Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos, dijo el funcionario. ¿Qué opinión tiene con respecto a eso, doctor? Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio. Sí, lo dijo Cunio Oliverona, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El ministro de Justicia, nada menos. Nada menos, exactamente. Que se supone que debe defender los derechos humanos y la diversidad. Mire, independientemente de que uno tenga afinidad o no, es una cuestión que hoy en día está reconocida por los tratados internacionales. Sí, claro. Ya no hay más un único modelo de familia que es el modelo heterosexual, con hijos y demás. Sí. Hoy es diferente, hay distintos conceptos de familia. y lo que él declaró es sumamente peligroso, porque sería bueno preguntarle qué es lo que van a hacer, los van a matar, porque es gay, porque también el divorciado, todo el que no es como yo, lo elimino. Pero, este, vamos a Irán, vamos a lo que pensaba Videla, o sea, es muy grave realmente. Esas declaraciones a mí me han espantado desde el punto de vista de la tolerancia, el poder aceptar al diferente, que eso es una democracia. En comisión, Lozada dijo que Lijo, Lijo, no permitía, al candidatearse a él, no permitía mujeres. ¿Eso es cierto? Bueno, usted sabe que hay una convención internacional contra toda la forma de discriminación de la mujer, que impone que en todos los espacios de poder tiene que haber una diversidad de géneros. Sí. De lo contrario, se está violando una convención internacional. A mí me preocupó, porque más allá de que no me gusta Lijo, porque es abiertamente corrupto, no sabía que estaba tan poco mal, tan flojo de papeles en lo técnico, que demostró que desconocía esta convención. Es una convención que, de acuerdo a la reforma del 94, tiene jerarquía constitucional. Así que imagínese, realmente me parece sumamente grave. Lozada creo que hizo un extraordinario interrogatorio que lo dejó en muchos momentos sin palabras. No sabía qué contestar. ¿Y por qué cree usted que el gobierno nacional está bancando al hijo? Sabiendo que, si mal no recuerdo, él pertenece al juzgado número 4, tiene 89 causas, de las cuales solamente el 15% fueron a juicio oral. ¿Oral? Sí, entre ellas está el vaciamiento y expropiación de YPF, el caso Siemens. ¿Qué tiene que ver con la, para que la gente sepa, tiene que ver con sobreprecios en las licitaciones, en el tema con randazo también, todo con lo mismo, sobreprecios, pero solamente el 15%. ¿Por qué lo ponen al hijo para ocupar un cargo tan importante, no? Mire, yo creo que lo que quiere el presidente claramente es cooptar a la Corte Suprema. Tener a la Corte Suprema adicta que le responda a él. Lo cual es gravísimo, porque cuando desaparece la independencia de la justicia, no hay república. Es así de simple. O sea, que lo que está en juego es la subsistencia o no de una república. Es una pena porque la Corte Suprema, con la mayoría actual, de Rosati, Rosencanz y Maqueda, ha dictado excelentes fallos y ha demostrado una gran independencia. Pero eso es lo que evidentemente a él le molesta, de la mano de Lorenzetti, que ha sido un instigador y que es muy amigo del hijo, y del hermano del hijo, de Freddy el hijo. Sí, sí, sí. Y tendrían que decidir dónde sacan semejante fortuna con un Aras y todo, son multimillonarios. Entre comillas, ¿de dónde sale ese dinero? Suponiendo que es algo lícito, ¿no? Pero, de todas formas, a mí lo que me hace ruido es que si esta persona se la pasó en tantos años cajoneando causas tan importantes, ya de hecho, cajonear una causa no está bien, pero cajonear una causa tan importante tal vez hasta sea más perjudicial para la sociedad argentina, y ahora le dan más poder a esta persona. ¿Podemos estar hablando que hay algún pacto entre estas causas y el hijo y el gobierno y Cristina, porque todas estas causas tienen que ver muchas con el kirchnerismo? ¿No le suena así algo medio peligroso, algún pacto? Sí, sin ninguna duda. No hace falta ser un gran intérprete. Es explícito. Está bien. El presidente dijo que iba a vetar la ley que estableció el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Cómo es el tema del veto? ¿Es definitivo? ¿Puede vetar una parte, una parte sí, una parte no? ¿Cómo es ese tema, doctor? Bueno, la facultad de observación o de veto es una facultad que está reconocida en la Constitución al titulado del Ejecutivo. Eso es absolutamente legítimo y lícito. Ahora, también da la posibilidad al mismo Congreso donde vuelve, a lo que se llama la insistencia. Y con la mayoría de los tercios de los presentes, insiste, y ahí no le queda otra cosa al presidente que promulgarla. ¿En su totalidad? Si el veto es parcial, la parte no promulgada, dice la Constitución, cuando tiene una coherencia tanto gramatical como de sentido, entonces puede ser promulgada la parte no vetada. Bien. Pero deben darse esas circunstancias, ¿no? ¿Tenemos defensor del pueblo, doctor? Lamentablemente no. Esa es una de las cosas más horribles que nos ocurre. Nos acercamos, creo, a 18 años sin defensor del pueblo. ¿Y qué podemos hacer los argentinos con respecto a ese tema? Bueno, yo creo que los argentinos tenemos que manifestarnos. Tenemos que, no sé, depende de la imaginación, pero podemos mandar cartas de lectores, podemos rodear la defensoría del pueblo y varios miles de personas lo rodean hasta tanto no se haga la designación. Yo creo que eso sería una muy buena... Pacíficamente todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es el derecho de petición a las autoridades, un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos, sobre todo cuando se incumple la Constitución. Creo que eso podría impulsar. Es como el Papa, hagan lío, me está diciendo. Sí, no soy exactamente como el Papa, porque este Papa... Soy muy crítico con este Papa. Bueno, doctor, sé que... No es el Papa al que le tengo más simpatía. No, no, sí. Yo soy más de Juan XXIII. Lo sé, yo soy más de Juan Pablo II, me gustaba un poquito más de Juan Pablo II. También Juan Pablo II, pero está en la misma línea. Doctor, sé que está en una reunión muy importante, no voy a decir qué tipo de reunión, y quiero cumplir con lo pactado, no le quiero robar mucho más tiempo. Le agradezco mucho las respuestas, y bueno, ojalá que me quede algo de crédito para un próximo llamado. Cómo no, con mucho gusto. Como siempre digo, después por favor mándame el audio, que yo lo subo a mi canal de YouTube. Ahí nuestro operador de radio ya escuchó y ya está preparando el audio, ya automáticamente cuando lo tenga ya se lo paso por WhatsApp. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Hasta luego. Gracias. Un gran abrazo. Adiós. Buenas noches a ambos. Adiós. 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 Adiós.